Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Eventos como el Green Solutions ayudan a fortalecer conciencias para difundir las ventajas de la sustentabilidad y acelerar nuestra transición hacia una economía baja en carbono, que nos permita alcanzar la meta trazada por el señor Presidente de la República de consolidar un México con desarrollo económico sostenido y sustentable. Por ello, y para superar los problemas de desigualdad social, de uso irracional de los recursos naturales y de degradación ambiental, por ello necesitamos las soluciones verdes. Es decir, necesitamos promover un crecimiento bajo en carbono, generando y consumiendo energías limpias e incrementando la adecuada disposición y el reciclaje de residuos. Necesitamos también un aprovechamiento sustentable de nuestros bosques y vasta biodiversidad, así como la optimización en el uso del recurso hídrico. Tengo el gusto de saludar de manera particular al doctor Rajendra Pachauri, líder mundial en temas de crecimiento verde y calentamiento global. Nuevamente, doctor Pachauri, le doy la bienvenida a México. Y de esto se trata Green Solutions, de encontrar a través de la participación de científicos, empresarios, organizaciones no gubernamentales y del sector público y de toda la sociedad, alternativas y propuestas que faciliten el crecimiento verde y al mismo tiempo alcanzar la adaptación y la mitigación al cambio climático. Estamos iniciando con el que nos pasamos desde Vénero, le vamos a pasar por todas las marcas que nos decimos hoy en el tiempo, pasamos en la economía verde de diferentes tipos. Gobierno de la República.